Música 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 Desde el día cero Música Ahora quieren respetarme Lo que antes no respetaban Le sigo sacando el mismo Fuck you en la cara Fuck tu envidia, fuck tu panas No quieras saludarme Si antes no me saludabas Ahora quieren respetarme Lo que antes no respetaban Le sigo sacando el mismo Fuck you en la cara Fuck tu envidia, fuck tu panas No quieras saludarme Si antes no me saludaban Sigo con los mismos Desde el día cero Donde no había fama, tampoco había dinero Salud por los que se fueron Y al dedo del medio pa' todos los que no creyeron Pocos saben los que me busqué El tiempo invertido Y todas las malas que pasé No creo en nada, nunca nadie le recé Te rodillas ante nadie Siempre firme y de pie Yo sigo con la ambición De mi primera canción Aunque ahora en Instagram Ya tengan más de un millón Pero eso nada cambio El respeto y la lealtad La calle me la enseñó Y ahora vivo como quiero Y ahora vivo como quiero Tengo un par de cueros que me tratan como quiero Tengo todo lo que quiero Vivo como quiero Y voy a disfrutarlo con lo que ayer estuviera Ahora quieren respetarme Lo que antes no respetaban Le sigo sacando el mismo Fuck you en la cara Fuck tu envidia Fuck tu panas Ey, pipico y pala No quieras saludarme Si antes no me saludabas Ahora quieren respetarme Lo que antes no respetaban Le sigo sacando el mismo Fuck you en la cara Fuck tu envidia Fuck tu panas Pipico y pala No quieras saludarme Si antes no me saludaban What's up? Jaja Oro Jovenay John Golden Es del día cero Dis Crusader Unas 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 Unas